Ay, ya está me siento como Disney haciendo tantas secuelas que nadie pidió. Y porque ustedes no lo pidieron, pero yo sé que les encanta. He regresado con la cuarta parte de esta bonita serie donde nos dedicamos a enlistar a las películas que llevan un título muy pero muy distinto en español en comparación al original. Algunos de ellos mejoran y las hacen más llamativas, pero otros son simplemente ridículos o desconcertantes. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Número 6. The Notebook. Empezamos con lo que es probablemente la reina de los dramas románticos de todo Hollywood. The Notebook, a pesar de haber sido duramente criticada en la fecha de su estreno, rápidamente logró posicionarse como una de las favoritas del público en general. Y si bien en países como Venezuela, según Wikipedia, decidieron traducir el título de manera literal, nombrándola El Cuaderno, en otras partes de Latinoamérica obtuvo un título mucho más llamativo para la audiencia amante del género, siendo nombrada Diario de una Pasión. Mientras en España se dio un título también un poco mejor que el original, pero no tan llamativo como este, ya que lo titularon como El Diario de Noah. Este es de esos pocos casos donde Hispanoamérica le gana por mucho al nombre original, a pesar de haber sido totalmente distinto. Número 5. Open Season. En 2006, Sony estrenó la primera parte de una innecesaria tetralogía de películas llamada Open Season, la cual a pesar de haber sido odiada por los críticos, tuvo una buena aceptación por parte del público. Como suele suceder en Latinoamérica, cuando un título no es fácil de traducir o adaptar, se terminó dejando el nombre original con el acompañamiento del subtítulo Amigos Salvajes, lo cual a mi parece resulta bastante adecuado, muy diferente a como lo hizo España, quien después de pensar, vale pues la película trata de un par de colegas que van al bosque, entonces que tal si le ponemos colegas que van al bosque. ¡Me encanta! Y bueno, no sé si el pervertido aquí sea yo, pero a mi colegas en el bosque me hace pensar en una versión no por de Secreto en la Montaña, bueno, más no por. Número 4. Overboard. En 2018 presenciamos la última cinta protagonizada y producida por Eugenio Derbez en Estados Unidos, remake de una película con el mismo nombre estrenada en 1987. En la versión de aquel año, el título se adaptó como un mar de líos en Latinoamérica, pero la actual no se queda atrás, ya que internacionalmente se publicó en español como Hombre al Agua. Overboard literalmente viene significando sobre la borda, que podría hacer alusión a cuando alguien se para encima de dicha parte del barco antes de lanzarse al agua, cosa que le da más sentido al título en español. Aún así hubo lugares donde se tradujo como un mar de enredos, título que parece salido de película de Disney Channel, y en otros como Amor a la Deriva, título que se me imagina a una telenovela con Victoria Rufo chiando encima de un yate. Número 3. Surf Up. Más allá de ser una gran canción compuesta por los incomparables The Beach Boys, Surf Up es el nombre original de aquella subestimada película de Sony, protagonizada por el pingüino Cody Maverick, quien busca ganar el campeonato de surf acompañado de su nuevo y pacheco mejor amigo Pepe el Pollo. En esta ocasión, a mi parecer los títulos que se le dio en español no están nada mal, aunque si bien España se acercó más al nombre original llamándole Locos por el Surf, en Latinoamérica se crearon su propio nombre 100% auténtico y la terminaron llamando Reyes de las Olas. Un buen nombre, pero bastante alejado del original. Número 2. Total Recall. En este atrapante thriller de acción y ficción de Paul Verhoeven, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, seguimos la desventura de Douglas Quaid en el año 2084, un hombre que se encuentra aburrido de su vida monótona, que lo lleva a acudir a una compañía donde fabrican recuerdos falsos pero emocionantes. Al verla por primera vez, la película llega a sacar de onda, debido a su trama intrincada y engañosa, donde al igual que el protagonista, terminamos preguntándonos qué es real y qué no. Si bien el título original hace referencia a la compañía llamada simplemente Recall con K, también es un término con el que se refieren a la popular memoria fotográfica que tienen algunos seres humanos, con la posibilidad de recordar objetos y eventos a la perfección, aún sin haberlos visto por mucho tiempo. Mientras tanto en Latinoamérica decidieron irse por un título más llamativo, para hacer ver a la película más como una de acción que otra cosa. Fue así como lo bautizaron con el nombre de El Vengador del Futuro, título que en un principio me hizo creer que Arnold viajaba al pasado como en Terminator, y luego vengaba a la muerte de alguien. Pero bueno, al menos resultó ser un nombre mucho más atractivo que el que le dieron en España, donde se conformaron con llamarla Desafío Total, un nombre que no le pide nada a los programas de talento. Número 1. The 13th Year. En este punto, de plan no todo mundo está mal. Quizá algunos recuerden esta película y quizá otros no. En los tiempos de principios del 2000 era bastante popular, sobre todo cuando este casiete se agarró a pasarla cada fin de semana. La cinta nos cuenta la historia de un adolescente concebido por una sirena que termina sin querer queriendo poniéndolo en bandeja de plata frente a una pareja que convenientemente no podía tener hijos. Entonces lo adoptan y el chaval crece como un niño normal hasta que cumple 13, cuando se empieza a convertir en un tritón. ¿Por qué digo que le fallaron todos en esta ocasión? Bueno, en lo personal, el décimo tercer año me parece un nombre aburridísimo tanto en inglés a como suena en español. Después tenemos la traducción de Latinoamérica, tritón por accidente. El cual si bien es el mejor, ya que es sencillo pero atrayente, no tiene sentido con respecto a que sea un accidente que el chico sea un tritón. Digo, no es como que haya caído en un estanque de peces y se haya convertido mágicamente en un tritón de la noche a la mañana. Se supone que él ya nació siendo así, así que ¿por qué sería un accidente? Y el tercero y peor de todos, el de España, donde la llamaron... Cumpleaños, mutante. Lo cual sinceramente suena a una película barata de clase B, donde un niño se convierte en una tarántula el día de su cumpleaños. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Me gustaría que dejaran acá abajo que otra película conocen que tenga un título nada que ver con el original. Ya saben que si el video les gustó, pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Usame y nos vemos a la próxima. También te invito a apoyarme en mi Patreon, donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar. El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta. El Adobe Lauset pregunta... Para ti que debe llevar una historia para que sea de tu agrado, tomando en cuenta los personajes, villanos, errores de guion, etc. Pues anteriormente ya me han preguntado algo similar, y es que en general lo que más mejora una historia son sus personajes. Sí, los personajes tienen un buen desarrollo, tienen una buena personalidad y tienen buenas líneas, aunque la trama esté ridículamente planeada, como mínimo te terminarás encariñando por los personajes, o en sí la película o historia se salvará por los mismos. Y de esta manera si se convierte en un éxito, tendrás la manera de rectificar tus errores en una segunda parte. Pero en cambio si tienes una historia más o menos buena, pero tienes personajes bastante planos, o que incluso caen mal, pues dudo mucho que tu historia llegue a trascender. Si a ti también te gustaría que te contestara una pregunta, ya sabes que puedes pedírmelo por un mensaje directo en mi Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!